La portería rival, todo preparado, dale Manolo Bienvenido a todos, soy Manolo Lama y es un placer para mí hablarle Macielo Bopi, intenta el disparo, Bebiu Gol, 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 gol Ya tenemos el gol del primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo Ha tirado bocajarropa con cualquier cosa que no hubiera sido gol, no hubiera sido un pecado Pecado mortal, Manolo, no sé en qué pensaba la defensa para dejarle tirar desde ahí Capa Qué bien buscó el hueco Gol, 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 gol Acababan de ponerse por delante y han encajado un gol ha conseguido Qué falta de concentración El entrenador tiene que estar, que echa humo Vuelven a empatar el partido a Paco Y no sé qué puede pasar El realizador nos va a pasar la repetición De esta última acción Capa Centro con peligro al área Y llega al tanto que les da ventaja Bueno, eso entraba en los cálculos Teniendo en cuenta el potencial goleador de este equipo Paco Por algo son el mejor ataque de la liga Marca su segundo gol en el partido Y creo que quiere más Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Y en cuanto haya datos claros se los daremos Para que se enteren los primeros dos que nos siguen ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! Llega el empate, llega el gol Que vuelve a darle emoción al partido Y el entrenador está que echa chispas Pues volvemos a estar igualados Empate en el electrónico Vamos a echar otro vistazo a ese gol Valenciaga Aplica la ley de la ventaja a favor del Atlético ¡Buen pase filtrado! ¡Money ahí! Recibe la pelota pero la defensa está bien colocada ¡Gol! ¡Gol! ¡Azo! Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se llama la pelotita para casa ¡Qué bestia el tío! ¡Se ha marcado un triplete! Un pedazo de logro que no está al alcance de casi nadie El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.